Buenas tardes, mi nombre es Marc Mayacourt, soy el gerente de la compañía AXOMSAS. Nosotros estamos aquí en Colombia para mejorar la calidad de aire y con la LCBA encontramos un aliado para financiar un estudio importante que estamos realizando con las universidades, la SAI y los Andes, para comprobar que esta tecnología nos puede ayudar a mejorar la calidad de aire en Bogotá. ¡Gracias!